Solo una persona pudo darme puestos a trampa Y sabes que lo más triste Que esa persona es mi mamá Hola Eduarda Tanto tiempo sin verte ¿Diobo? ¿Dónde estás? El día de mañana en tu telenovela favorita El precio a Marte Miraremos un capítulo bastante interesante Un capítulo en el cual Eduarda sigue recibiendo esos mensajes Que para ella son anónimos Pero pues para todos nosotros ya sabemos Que nos envía En el cual el día de mañana recibe una carta En donde dice que va a pagar Por haber pues probado su libertad de Dios En donde posteriormente Está estando adentro de un bosque Para así mencionarlo Y está caminando Escucha a los lejos por medio de unas docinas Obviamente con voz modificada Y como Rodrigo está diciéndole Pues que ha pasado mucho tiempo Que como está Y pues prácticamente Este le está diciendo Pues que va a pagar Muy caro Haber hecho Lo que hizo en su pasado Y lo que está haciendo Hoy en el presente Recuerda suscribirte a este canal Tu telenovela Día a día Si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche